hola seres bienvenidos día 3 con mucha pasión igualmente que el primero hoy estoy más cansado claro llevamos ya un tour de dos días seguidos y ayer fue un día largo ayer acabé bastante tarde yo me fui de aquí a la una y media que era el último tren para volver a casa viendo bueno la marcha zombi y de todo un poco fue un día intenso estuvo muy chulo conociendo gente de youtube y compañeros de todo esto muy bien hoy me tocan dos pelis más y haré algo por ahí supongo que lunes martes y miércoles descanso porque toca trabajar el día 12 es el día fuerte es el día que supuestamente la va a venir aquí dios en cristo va a venir todo el mundo y bueno